El 31 de marzo de 1985 Quique García hacía un gol y el Leti de Madrid estaba en la final de la Copa de Europa primer equipo español que llegó a una final de Copa Europa de Balomano y ellos son los protagonistas En la asociación de los 50 nos hemos propuesto desde el comienzo de nuestra andadura de alguna forma dar a conocer los retos históricos del Leti de Madrid en su conjunto y el año pasado rendimos homenaje a los finalistas de Heysel y este año entendíamos que qué menos que rendir homenaje a los finalistas de Sabac y de Madrid Por desgracia, hoy los colores rojo y blancos no están en la Liga Sobal o sí están, pero no con el escudo del Leti y ojalá en algún momento pueda volver a reverdecer la sección lo que fue durante tantos años y las alegrías que nos dieron creo que quien está conmigo no necesita presentación siempre cuando veíamos un partido en la televisión había un adentro o para mí el más mítico a la madera y entraba alguien en la habitación y decía Balombana, ¿quién juega hoy? Luis Miguel López Muchas gracias José Luis tengo que agradecer a los 50 que se hayan acordado de mí que hayan querido que compartiera con todos vosotros estos minutos esta mirada hacia atrás en el tiempo cuando todos éramos un poquito más jóvenes y hace 30 años, como aquel dice ayer mismo pues disfrutábamos con una época en la que el Balomano Atlético de Madrid fue fundamental para lo que después ha sido y sigue siendo el Balomano español porque el Balomano Atlético de Madrid que no ha podido estar exento de líos, problemas, etc. en su carrera, en su vida, desde su creación hasta su desaparición ha tenido momentos maravillosos bonitos, bonitos de verdad yo tuve el honor de vivir ese año 85 esa temporada 84-85 que a raíz de la llamada de José Luis y de todos los componentes de los 50 he ido rememorando ese vídeo que estáis viendo aquí en la pantalla que todos hemos visto un montón de veces yo no soy dado a ver muchos vídeos pero este lo he visto muchas veces y mira que lo decía mal yo en ese momento porque no me conozco mucho pero es que hacía tres años tan solo que conocía al Balomano pero me gusta ver este partido me gusta ver esa época con esa transmisión antigua de las televisiones con esos rótulos antiquísimos de las televisiones esto sí que es un auténtico vintage como el programa que hace mi compañero Paco Grande pero son partidos que te gusta verlos analizarlos, pensar pensar lo que hacías en aquella época lo que hacíamos todos y entonces te vienen ideas de cuando yo llegué a este mundo del Balomano en el año 82 gracias a Antolin García en el Mundial de Alemania y que posteriormente pues iba haciendo cosas en el mundo del Balomano lo alternaba con las motos y llegó este año famoso Televisión Española hizo un esfuerzo porque de esta Copa de Europa recordaréis todos perfectamente la primera eliminatoria no la dimos en Israel ante el equipo del Hapwell pero sí que ya vemos el partido de Magdeburgo el partido de Magariños que fue espectacular con los 14 goles de Cecilio con el resultado impresionante y el partido de vuelta que al final se hizo famoso con el gol de Agustín Millán que nadie hemos visto porque al final es que ni lo hemos visto yo por lo menos no he tenido un vídeo alemán que se viera el partido porque aquí el satélite se cortó yo no sé si es que en Televisión Española en aquella época pues se calculó al segundo el satélite se retrasó un poquito el partido se cortó el satélite y el gol famoso de Agustín Millán pues solo tiene la narración mía con la voz que dio el paso de la eliminatoria ante el Magdeburgo nada más luego iremos poco a poco analizando con los protagonistas todo lo que se fue ese año porque lo centramos en este partido pero el año fue bonito de verdad y emotivo después tampoco estuve en Dinamarca con el Glatzase también otra eliminatoria preciosa y llegó pues el Ducla de Praga que nada más y nada menos era el campeón de Europa es que las cosas para Atleti tenían que ser o muy buenas o muy duras o no ser había que hacerlo bien de verdad y le tocó nada menos que si antes era el mejor equipo de la DDR de entonces con la selección de la antigua DDR era un equipazo el Magdeburgo ahora le cae en suerte el actual que entonces era vigente campeón de Europa que era nada más y nada menos que el Ducla de Praga pues media selección de Checoslovaquia de entonces con el famoso Varda en la portería bueno pues pues ahí hay que estar el Atleti ahí que da igual las lesiones da igual las bajas y después de un gran partido en Magariños allí se pasa Canutas va la cosa mal ya la desesperada salen los jóvenes y los jóvenes que hoy lo iremos analizando salvan la situación remontan el partido y Quique García a 10 segundos del final consigue el gol se pierde por la mínima el gol que permite al Atlético de Madrid por primera vez en su historia y para el balomano español por primera vez en su historia a disputar una final de la máxima competición continental de la de entonces Copa de Europa el otro día por cierto leía un artículo muy bonito de un periódico una web de Córdoba en la que se decía y se alababa la competición como era antes ahora ya sabéis lo que son lo de los grupos fase de grupos fase principal luego hay más partidos más partidos ahora quieren hacer para el futuro todavía más partidos entonces aquello era el cao desde el primer día aquello era precioso la verdad pues bueno se eliminan y nos llegan los que yo siempre calificaba como los Glovertrotters del balomano que es la metaloplástica que había perdido el año anterior la final con el Ducla de Praga precisamente entonces llega la metaloplástica con los Glovertrotters y ahí pues bueno se hace un papelón en Sabach un gran partido que siempre se ha hablado de Lorenzo de López León de Manolo Novales de Cecilio de Juanón etcétera un gran partido unos primeros minutos 20 minutos el otro día lo volví a ver espectacular incluso se fue por delante en el marcador por un gol espectacular luego ya aquí las cosas son como son aquellos eran mejores nos ganaron fácil tan amigos todos y enhorabuena al metaloplástica y enhorabuena al Atlético de Madrid porque a partir de ahí por ejemplo para Televisión Española fue un antes y un después porque en lo que era mi empresa se dio un cambio porque se valoró el balomano a partir de ahí se dieron más partidos de Liga a partir de ahí se dieron más Copas de Europa a partir de ahí se cambió los medios de comunicación lo mismo el impacto mediático de ese partido de este partido que vemos aquí bueno aquí está el de Sabach el de vuelta sobre todo del Palacio de los Deportes fue espectacular jamás se había visto un seguimiento de los medios de comunicación radios televisión prensa escrita de un partido de balomano de un equipo de balomano jamás y eso fue un punto para salir hacia adelante y para haber llegado el balomano a que después aparecieran equipos como Barcelona como 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 Vidasoa como Teca como Portland como Ciudad Real que han abanderado el balomano español y conquistando pues numerosas Copas de Europa y siendo número uno en el balomano internacional pero los pioneros para mí en este caso en la máxima competición continental a pesar de que años antes el Gran Oires había ganado la Recopa para mí fue el Atlético de Madrid en esa temporada 84-85 espectacular temporada luego analizaremos poquito a poco todo ese año porque además se había batido se consiguió otra vez el doblete se consiguió esos 70 partidos invictos 70 partidos invictos son dos temporadas y media sin perder en la liga que tenía este equipo del balomano Atlético de Madrid cerca estuvo el Ciudad Real por cierto hace poco estuvimos en 60 y tantos partidos 63-64 pero ahí está 70 partidos sin perder invicto el balomano Atlético de Madrid que no es nada fácil bueno pues a partir de ahí también fue otro punto para que yo me enamorara por ejemplo del balomano ya quedara totalmente rendido a este deporte al balomano y de la mano de grandes amigos que me ayudaron muchísimo que me enseñaron entre los cuales aprendí muchísimo de muchas conversaciones de muchos diálogos de ver muchos partidos al final se ha quedado pues eso como el mi vicio particular en el cual hasta hoy como un prejubilado más que estoy pues me paso el día pues viendo partidos de balomano pero cuando echas la vista atrás que bonito es José Luis recordar recordar vuestros colores recordar los colores del Atlético de Madrid recordar a esta gente que nos hizo disfrutar en aquella época en aquellos dos partidos en aquella temporada histórica para el balomano español y para el balomano Atlético de Madrid y eso siempre queda y eso es lo que ese pozo que se creó en la afición yo ahora que he tenido ese pequeño contacto con un club con el balomano Atlético de Madrid en la última época he visto como los aficionados del Atlético de Madrid como quieren este deporte veían los colores del Atlético de Madrid mira que era difícil llegar a esta vista alegre seguir al balomano Atlético de Madrid que era un equipo que venía que había salido de lo que era el balomano Ciudad Real pero ese sentimiento lo captamos ese sentimiento de tener 7 8.000 espectadores recuerdo los 10.000 contra el Fuse de Berlín los 12.000 el récord histórico que creo que quedará ahí de asistencia de público en un partido de balomano en España lo tiene el balomano Atlético de Madrid si es que tenéis todos los récords al final muchas gracias seguimos ahora analizando todo nuestro capitán Manolo Novales yo tengo una curiosidad ¿cómo se llega de Zaragoza solo y se incorpora a una estructura de un club de esa manera? ¿qué sentirte en aquel momento? Pues mira yo tenía 17 17 años y bueno la verdad que me trajo jugando Dios porque me vio jugar en los juveniles en un campeonato de España y bueno entonces me vio jugar con juveniles en unos campeonatos que había nacionales y bueno se fue a Zaragoza a hablar con mis padres le dijo que tenía que venir a Madrid y de repente sin darme cuenta estaba aquí y supongo que sería Juan de Dios quien te enseñó a hacer el 3 defensivo porque de lo luego tu partido el sábado en el 3 fue absolutamente memorable hombre pues claro no cabe duda que Juan de Dios bueno Juan de Dios a todos nos enseñó bueno nos enseñó bueno así que me lo enseñó él vamos bueno viniste aquí he leído que estabas en una pensión con 17 años vivías en una pensión tenía aquí apuntado que he leído que estabais con Morante con Mario sí sí me recorrí unas cuantas pensiones y la verdad que con 17 años pues tampoco no te preocupa porque te lo pasas fenomenal 5.000 pesetas los estudios pagados y nada más ¿no? bueno de todas formas Manolo en aquella época siempre se ha dicho que la virtud que tenía a vuestro equipo es que eres un grupo de amigos hombre pues sí la verdad que sí yo creo que mucho de lo que se consiguió era por eso porque bueno y de hecho todavía seguimos siendo o sea que éramos nos llevamos fenomenal y bueno estábamos siempre como una piña bueno Manolo muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena por todo lo que se ha dicho gracias y hoy estamos acostumbrados a ver a verdaderos no sé llamarlo troncos o bigardos de 2 metros 2 2 metros 4 en la línea como se decía en aquel entonces pero era un placer verle jugar buscando el espacio y recibiendo en carrera Juanón de la Puente jugar en el Magariños era algo especial yo recuerdo cuando era un niño iba para allá era la caja de cerillas pero era algo magnífico ¿cómo se sentía uno jugando de verdad en el Magariños? bueno se sentía arropado en la cercanía del público y de las personas que te iban a animar pues bueno pues siempre siempre hacía que te sintieses con mucha más presencia del aficionado siempre con intención de salir a ganar cada partido tú eras de los veteranos en aquella plantilla de alguna manera ¿qué ambiente se vivía en aquel año? bueno sobre todo de veteranos porque sí porque es verdad pero el ambiente el ambiente bueno sobre todo es un ambiente que nos unía mucho porque la mayoría éramos personas de fuera de Madrid había muy poquita gente de Madrid con lo cual vivíamos casi en continuo bueno pues ¿qué haces? tomamos algo nos damos una vuelta no sé nos relacionamos mucho yo creo que era un poco el éxito de ese equipo de esos años en la continua amistad que había entre nosotros y bueno pues era pues un momento muy agradable en Praga en Praga en aquel partido que antes comentaba frente al Ducla cuando las cosas se ponen complicadas ahí tú tienes una actuación importante de avanzado ¿no? más o menos bueno no sé Juan pues habríamos entrenado con esa defensa y me habría puesto a mí no vamos no tengo porque normalmente el avanzado solía ser Rafa que era el que el que hacía y además una anécdota buenísima porque jugábamos a las 10 de la mañana ahí en Praga y a Rafa la dio por cantar porque cantaba mucho y digo Rafa estamos jugando la semifinal la final de Copa Europa y yo no pues se puso a cantar manda rosas a Sandra anda que no viste de cara a este partido este partido que estamos viendo en Shabbat se estaba mentalizado del potencial de la metaloplástica pero de todas formas yo veía en aquel viaje que había una ilusión de decir hemos llegado hasta aquí hemos eliminado equipos grandísimos ¿por qué no? Hombre para nosotros era todo nuevo ¿no? la Copa Europa hombre habíamos jugado más otras competiciones pero esa Copa Europa llegar tan lejos y con equipos que de repente dicen el Ducla de Praga estos son buenísimos la metaloplástica o sea independientemente que ya mucha gente estaba muy baqueteada en la selección con lo cual ya veía también a estos jugadores en sus equipos nacionales pero bueno ya con el club llegar allí era quizá una responsabilidad que llevaba tanto al Balomano Atlético de Madrid como a un país que le gustaba el Balomano y que se había luchado para poder llegar en un momento determinado a dar el salto cualitativo que necesitaba el Balomano el Balomano español bueno quizá marcado en nosotros que bueno que ha sido pues bueno pues un digamos un hito un pequeño hito porque no se consiguió el título pero para para el equipo el estar allí era un premio grandísimo gracias muchas gracias y 245 internacionalidades le contemplan yo creo que no hace falta ni decir su nombre Lorenzo Rico voy a hablar aquí vale vale bueno pues déjame no es por no aguantarlo ¿se me oye? a ver yo no puedo yo no puedo dejar de contar la anécdota que viví mis propias carnes con Lorenzo cuando éramos juveniles en aquella época eran Atleti, Madrid y Leganés los que se jugaban a Liga el 99% de los años esa generación de San Agustín era el tercero en discordia y de repente los caros que éramos peores pues claro para ellos era un partido de trámite y en los partidos de trámite Lorenzo se permitía el lujo en la primera parte de jugar en el extremo izquierdo sí, sí y lo digo porque yo me quedé tan asomado no me acuerdo en el extremo y claro llevabas el partido más o menos ahí y decías que se le puede ganar que Lorenzo no para ah amigo llegaba la segunda parte se colocaba debajo de los palos y aquello se volvía absolutamente negro y claro si ibas perdiendo de tres acabas perdiendo de catorce con toda la facilidad por eso Lorenzo es que lo viví lo viví contigo directamente en aquellos años Lorenzo se comentaba que los mentideros del balomano marileño que siempre ha dado para todo estilo rumorología que el Leti de Madrid te quería ya en juveniles ¿verdad o no? sí, es verdad ¿y por qué no te fuiste? pues porque yo no sabía que iba a jugar a balomano en serio yo estaba con mi equipo del colegio eran mis amigos y no la verdad es que yo nunca he tenido intención no tuve intención de jugar profesionalmente a balomano lo que pasa las cosas cambiaron se acabó el colegio y ahora ¿qué hago? ¿dónde juego? Juanito Hernández Juan de Dios tuvieron mucho que ver y bueno pues no sé qué verían pero me llevaron al Atlético de Madrid en un principio para no jugar pero yo creo que luego al final me dejaron y bueno pues fue un gran acierto por parte de los dos de Juan de Dios y de Juan Hernández oye don Lorenzo buenas tardes oye ¿cuántas veces habrás contado lo de la fiebre del partido de vuelta? pues la verdad es que ha sido fue una semana no contar lo de la fiebre contar lo de la fiebre contar lo del derroto de Claudio contar lo de que el único que estaba disponible era Ángel Cobo y no podía jugar se juntaron muchas cosas desafortunadas esa semana es verdad que la metaloplástica era un equipazo pero si éramos capaces de rendir defensivamente y como habíamos jugado allí y nos salía un poco mejor en ataque podíamos haber dado guerra pero se juntaron muchas cosas en contra es verdad yo recuerdo que tuve arginas desde el lunes y me levanté el sábado para ir a jugar el partido con 38 de fiebre el partido de sábado este que estamos viendo ahí detrás tu inicio esa primera parte yo creo que pasa a los hitos del balomano lo que paraste en aquel partido es impresionante porque ahora por ejemplo se tira mucho ahora a veces te tiran 50 veces en la actualidad pero antes te tiraban menos pero para este es algo impresionante el partido y entonces no había tanto vídeo como ahora bueno supongo que estaría un poco preparado fue un gran partido no soy yo el que tiene que hablar de ese partido si es verdad que si le he dicho a mi hijo que anda por aquí a Lucas que ojalá llegue a ser como su padre en la portería en lo demás que sea un poco mejor que es uno de los partidos que tiene que ver no para ver como su padre para mucho sino como se para y yo desde luego si tuviera que decir es uno de los partidos que más me ha gustado que he jugado también es decir otra cosa el Atlético de Madrid es lo que es porque es la mejor defensa que ha tenido nunca ningún equipo balonmano cuando se conjuntaba todo el Atlético de Madrid en la selección ha sido la mejor defensa que ha habido nunca me hace el don Lorenzo cuando ha estado siempre hemos pasado muchos de aquí hemos pasado muchas horas juntos además hemos viajado porque ha colaborado con nosotros en Televisión Española y siempre me ha hecho gracia la frase que decía parar sin darse importancia y eso lo he utilizado muchas veces incluso ahora cuando a veces estoy en mi casa con el Twitter viendo partidos de balonmano y sale un portero que no gesticula mucho y tal pongo como diría don Lorenzo ha parado sin darse importancia y lo escribo esa es una frase que tú me la has dicho muchas veces que tú lo valorabas que no entendías los gestos estos por ejemplo como hace Omeyer o como hacen otros porteros no sé supongo que nos ha tocado vivir otra época pero este partido Basic también hace un partidazo y no hace ningún gesto de grandilocuencia para lo que tienes que parar y si alguna yo siempre he pensado que los gestos se hay que hacerlos de saltación de la alegría de tal andos al final no puedes estar levantando el puño o el brazo o tal no sé qué vas perdiendo por 8 yo no acabo de entenderlo pero bueno yo soy muy personal en eso ahora es que no era solo del portero es que no era de ningún jugador era una conjunción de equipo que vas y al final bueno como diría Juanón me gustan estos equipos que luchan pero al final es una frase ves voy a decir al final es cuando realmente hay que levantar pero es verdad que hay porteros que tienen que darse importancia o autoestimularse con gestos no lo sé cuando está rodeado de tan buenos jugadores es un estímulo ya el de por sí pero a mí no me gusta mucho el continuo levantar el brazo y todo eso muy bien don Lorenzo enhorabuena gracias y tenía el mejor rectificado que yo he visto en toda mi vida Agustín Millán ¿qué os ha hecho el micrófono? no sé que os ha hecho el micrófono falta de costumbre muy bien Agustín decía antes Luis Mí que el gol de Magdeburgo nunca lo hemos visto él lo transmitió sin imagen y yo me gustaría preguntarás cómo fue para que nos hiciéramos una idea de cómo distes la clasificación a la Leti en Alemania pues la verdad es que no me acuerdo fue una superioridad arriesgué más de la cuenta porque estaba bastante cerrado y tuve suerte viéndolo con desde otra perspectiva hubiésemos tenido que aguantar el resultado pero en ese momento tomas una decisión no puedo decir mucho más sí porque si la llegas a fallar me imagino quien está en el banquillo hubiera saltado todos me lo hubiesen dicho pero entró directamente ¿cómo era jugar en Magdeburgo en esa bueno en esa cancha ya por llamarlo de alguna manera que era un como decía Luis Mí un hangar que tenía que ser tremendo bueno la verdad es que lo bonito que tienen los deportes de sala es el público y a mí siempre me ha motivado no levantar el brazo pero que haya mucho público gritando en contra eso es habitual también muchos jugadores les gusta eso a veces los periodistas decimos un ambiente infernal como algo que va a ir en contra del equipo y a mí muchos jugadores también me lo han dicho pero si a mí me gusta más jugar con la gente volcada aunque sea en contra no bueno yo recuerdo que los mejores partidos a nivel de motivación del equipo que prácticamente ni escuchábamos a Juan de Dios en ese aspecto era cuando estábamos jugando en campo contrario en Barcelona Magdeburgo recuerdo otros otros es muy fácil jugar ahí el propio ambiente te estimula y antes decía José Luis lo del rectificado en esa época había muchos jugadores que jugaban por la derecha siendo diestros había menos zurdos el certificado es un arte es un arte había que hacerlo había que hacerlo a buscarse la vida para que no lo hagan bueno personalmente creo que técnicamente yo era bastante malo creo que antes había un caballero por aquí que me ha estado hablando de Perico Vescos es verdad que yo recuerdo que Perico Vescos o incluso Luis Morante técnicamente yo creo que lo hacía mucho mejor que yo yo tuve mucha suerte porque tenía cuando jugábamos sobre todo con laterales derechos la trayectoria natural era crear superioridad entonces te ves favorecido no le doy mucha más importancia en este partido fuiste ese máximo goleador lo sé cinco golitos que me pistas y en este equipo que ha habido muchos que han hecho el viaje Madrid-Barcelona tú lo hiciste al contrario sí y aún estás en Madrid sí cosas de la vida como se puede comprobar estoy aquí enhorabuena Agustín gracias pero para jugar con un dedo roto la final hay que tener muchísimo más mérito y muchísimo más locura Claudio Gómez buenas tardes Claudio jugaste bueno estabas ahí con tu dedo roto y eso dices como te hay que salir me echan de casa bueno no sabía que tenía el dedo roto la verdad porque se dio la circunstancia de que Juan de Dios me mandó a mafre a Majadonda como es lógico porque bueno me tropecé con la pista que frenaba mucho era una pista nueva que pusieron y me tropecé y llego a tardar un balón en un entrenamiento y me dolía el dedo pero no sabía que lo tenía roto entonces me fui a mafre me pegué el viaje a mafre era un sábado y no había luz en el hospital no había luz no estaba el doctor el consejero ese día porque era sábado me atendió un compañero del doctor el consejero me dijo majete vete para el palacio que no podemos hacerte la radiografía y me fui para el palacio y a Juan de Dios tocaba y me dijo bueno pues ya está da igual tú juegas tú y Lorenzo que se levante de la cama y juegue los dos y se ha acabado y pues fue lo que pasó pero no fue mi actuación por el dedo también tengo que decirlo mi actuación fue porque nos sobrepasó aquello por lo menos a mí me sobrepasó totalmente psicológicamente estaba en una nube no estaba en el partido eso quería preguntarte llegar a una final de ese porte jugar en sabac perder de 7 en sabac cuando todo el mundo decía bueno los arrasan y según se hagan ya vamos 7 arriba y llegas al palacio el ambiente sí sí bueno en sabac mi opinión es que si que hicimos una defensa extraordinaria en ataque no estuvimos muy acertados y Lorenzo paró lo que no está escrito hubiéramos hubiéramos perdido de menos de 7 de 4 hubiéramos tenido opciones en el palacio pero lo que sí es una realidad es que por lo menos a mí personalmente el ambiente del palacio me sobrepasó o sea nosotros no estábamos acostumbrados a jugar un acontecimiento de esas características y ellos estaban más acostumbrados entonces la capacidad de concentración por lo menos lo que a mí concierne era nula no podía concentrarme eso fue lo que viví pero vamos aún así contentísimo siempre has comentado te he leído que recuerdas con agrado aquel segundo tiempo en Praga cuando sales con la situación estaba fastidiada y se hace la remontada entonces ahí tú tienes un buen recuerdo de aquel partido hombre Luis es el partido más importante de mi carrera deportiva ¿por qué no voy a confesarlo? ya me conoces bueno también me gustaría contar que Juan de Dios estuvimos desde el martes el partido en Praga no sé si fue sábado o domingo no recuerdo fue un sábado pero desde el martes estuvimos entrenando los 7 metros antes se llamaban penaltis y Juan de Dios me dijo que yo iba a salir a todos los 7 metros y recuerdo que en la puerta del hotel de Praga me dijo yo tenía 20 años y era muy joven para quitarme presión para quitarme responsabilidad Juan de Dios me dijo Claudio no tienes responsabilidad tú sales a los penaltis y sales a los penaltis y de repente no pasa nada porque él sabía que yo era muy joven pero yo también tenía en mi mente que cazaría alguno yo también tenía en mi mente que cazaría alguno y de hecho salgo en la primera parte no cojo el primero pero en la segunda paro al pivote y me quedo un rato que como tú bien dices pues son de los minutos de mi carrera deportiva más importante sin duda alguna enhorabuena Claudio muchas gracias gracias aplausos 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 así es así son tú eras el Benjamín te integras en una plantilla llena de figuras y eso ¿cómo se vive? pues con mucho respeto la verdad es que aprendiendo con miedo al principio porque era eran los equipos antiguos donde el novato era novato y donde los jefes eran los jefes ¿pero había novatadas? no, novatadas no había pues no hacían te llevarte las los balones las bolsas el agua pero bueno aprendiendo mucho de esta gente y tenías un maestro en el pivote sí, le doy el nombre incluso me pusieron Luisón gracias a él yo era Luiso Luiso y Luisón y gracias a él se acuerda la gente porque vamos con el nombre de Luis García creo que hay unos cuantos y la gente me ve pero Luisón se queda o sea que muchas gracias Juan ¿qué aprendiste de él? ¿qué aprendí de él? pues menos a dar hostias porque en eso era insuperable y gracias no, no pues gracias a esa cualidad que debuté porque le sancionaron en la Olimpiada de Los Ángeles durante tres meses entonces por eso empecé a jugar los truques que Juan de Dios configó en mí bueno y gracias a un partido que hagamos en el que has comentado de Japón ahí estaba Juan de Dios llamando a un representante para buscar pivotes porque no le había convencido mi actuación con tiros de espalda y esas cosas era un tiro nuevo que luego triunfó o sea que pero no lo había claro Juan de Dios luego pasó luego pasó el partido de Magdeburgo en aquella no lo hice mal del todo aguantamos el resultado entonces ya a partir de ahí ya seguí jugando pero fue gracias a los dos Juanitos aprovechando que bueno tu hermano no puede estar aquí hoy con nosotros está en Londres Quique bueno pues antes hemos hablado del gol de Agustín pues este es otro que queda también en el recordatorio de las estadísticas de los medios de comunicación ahí cuando buscas una historia pues queda reflejado el nombre de tu hermano en el famoso partido de Praga efectivamente a 10 segundos del final cuando estáis todos los jóvenes Juan nos saca también a los jóvenes y ahí estáis a la aventura a la desesperada sí eso para vosotros también era una prueba importante porque como decía Claudio estabais en una situación ante el vigente campeón de Europa en ese momento sí no pero ahí todo el mérito es de Juan de sacar a los jóvenes teniendo el partido tú no confías en que los jóvenes te lo van a hacer mejor que estos pedazos de cracks entonces pues gracias a él confió le salió bien hay que apostar y en esas cosas de la vida que pues tiró la moneda al aire se ha ido bien y ese recuerdo como dice Claudio para nosotros se queda pero fue todo son cosas externas al final no depende mucho de nosotros pero el recuerdo no lo quedamos nosotros gracias Luisón a vosotros gracias buenas tardes buenas tardes Haces el camino inverso digamos Leganés al Leti de Madrid lo cual no era algo tan habitual en aquella época por esa rivalidad que había y en Leganés ¿qué se dice? en principio el equipo de Leganés en esa época era muy competitivo al igual que el Atlético de Madrid en cadetes en juveniles me pasa que bueno pues coincidió un partido que bueno pues me vio Juan de Dios coincidió que un partido de Leganés Atlético de Madrid metí 15 goles gustó preguntó creo que Juan de Dios a Junito Hernández si podía valer y poder jugar dijeron que sí estuve hablando y la cuestión yo un poco pues hombre estar en Leganés jugar balonmano la verdad que tampoco me lo había tomado como una cosa profesional pero tener la posibilidad de jugar pues con mis ídolos pues es que no había nada que pensar no había que pensar nada y en el Atlético no estuviste mucho tiempo después ¿dónde seguiste tu vida balonmanística? sí estuve tres años en el Atlético de Madrid luego me fui a la Giza Naranco allí coincidí con con lo que era el que fue mi entrenador en Leganés Manolo Cadenas coincidí entrenando con él allí ese año y posteriormente pasé a me vine para Madrid balonmano madrid subió a división de honor fuimos tenetirio express me fichó Juanito Hernández y a partir de ahí pues los cinco últimos años fue Tenitino Express Balomano Cuenca sociedad con que se va a la mano y esa ha sido un poco la trayectoria tu experiencia en el Atlético de Madrid en esos tres años llegaste me parece en esa temporada 84-85 sí cómo lo puedes definir pues una temporada para mí alucinante alucinante porque yo tenía claro lógicamente que llegaba allí para aprender para aprender tuve posibilidad de jugar algún partido partidos importantes no jugué pero estar entrenando solamente con entrenar pues con la plantilla que era pues pues era el no a más la verdad gracias muchas gracias Fernando García te agradecemos que vinieras que hayas venido de Ciudad Real hola a todos y cuál preferías el extremo o el pivote pues cualquiera de los dos yo lo que quería era jugar o sea me da igual de lo que fuese pero te sentías más cómodo de uno o no bueno al principio hay que reconocer que en el extremo pues no sabía no había jugado en mi vida y fue a raíz de bueno pues se dieron varias circunstancias bueno fue el fichaje de se fue Morante a Santander entonces solamente estaban Agustín y Paco Parrilla entonces y Juan de Dios me dijo que tenía que empezar a jugar un poco en el extremo y a raíz de ahí pues luego he continuado y he jugado hasta de lateral de central o sea yo lo que quería era jugar me da igual de lo que fuese o sea un verdadero universal como Dios manda ¿no? sí bueno se intentaba hacer lo que se podía seguiste tu carrera como entrenador según tengo entendido y esos años ¿cómo los viviste? bueno sigo este año estoy de descanso pero bueno una vez que terminé de jugar he seguido ligado al balonmano empecé con nueve años en el colegio en el mismo colegio que Lorenzo y una vez que terminé pues estuve digamos que no sabes qué hacer con tu vida y demás y digo bueno yo tengo que seguir con el balonmano entonces me decidí saqué el título de entrenador y empecé a entrenar allí en Ciudad Real que es donde vivo que los últimos años los pasé allí en el caserío Vigón entonces que luego cedieron los derechos al balonmano Ciudad Real y empecé a entrenar y empecé a entrenar equipos del balonmano Ciudad Real de marianistas allí al equipo femenino al senior cadetes juveniles o sea sigo menos este año que bueno estoy preparándome unas oposiciones y estoy estoy un poco retirado del balonmano en ese aspecto ¿qué recuerdos te trae Magariños? pues Magariños es impresionante es que solamente yo me acuerdo que era subir las escaleras o iba con la bici o y era subir y ya era no sé estabas en tu casa me acuerdo que llegamos allí y te sentías como en casa tanto por lo que es lo acogedor que era Magariños aunque era muy frío pero ya nos encargábamos bueno cuando yo se encargaba de de darnos caña y y que sintiésemos ese calor y luego sobre todo los compañeros los compañeros era o sea es que estar en mi segunda casa son como mi familia gracias muchas gracias gracias a vosotros chechu fernández chechu tú no pudiste jugar semifinal y primer partido de la final si estaba lesionado del hombro y eso no matabas a alguien por la calle bueno al médico pero en fin era el que el que te decía que no podías jugar si hombre es una faena es una faena no poder participar en eso tampoco está por ver la influencia si tuvo si fue buena o mala en fin pero vamos no pude jugar ¿y la final dónde la vistes? la final la ida la comenté para Radio Nacional ¿de acuerdo? y la vuelta si la jugué la vuelta si pero la ida la comenté para Radio Nacional y bueno sufrí allí desde la distancia y bueno pero bueno la verdad es que en aquella época no había vídeos no había cosas tampoco conocíamos tanto a los equipos rivales que nos íbamos a enfrentar en algunos casos posiblemente no sé si llegamos a ver algún vídeo a lo mejor de la final del año pasado pero todo era un poco a ciegas luego ya cuando te enfrentabas a ellos veías la realidad y quizá como se ha comentado aquí el partido de ida el hecho de estar fuera de casa esa motivación fue mejor fue mejor resultado que aquí que nos pudo un poco la presión porque porque no estábamos acostumbrados tampoco a jugar con 10.000 personas De todas formas yo recuerdo la cantidad de veces que tú también tenías que jugar en el lado derecho jugando la primera línea con tres diastros en el lado derecho y ahí damos resultados Bueno a ver a mí alguien me fichó diciendo que venía vine por una desgraciada lesión de Ceci y venía a ocupar su puesto una misión bastante fácil entonces lógicamente mi puesto se fue corriendo hacia otro lado como era natural porque ese tenía nombre y apellidos porque bueno en fin hay gente que es mejor que otra eso es obvio Era tanto antes hablábamos con Fernando del ambiente de Magariños era tan importante porque se asocia mucho al Atlético cuando hablas del Atlético de Madrid de esas épocas lo asocias directamente con Magariños era tan importante cuando el Atlético de Madrid ya tiene que dejar Magariños es cuando ya ya no se encontraba en casa ya viene ya la decadencia pero era tan importante entonces lo que era la sociedad Club Magariños Sí era como un tótem era un sitio mítico no solo para el Atlético sino creo que para todo el balonmano balonmano nacional cuando la gente venía a jugar a Magariños era un sitio pues eso muy recogido bueno posiblemente todos lo sabéis no daba las medidas pero nos dejaban jugar allí pero sí es verdad que era un sitio especial y para nosotros también en el centro de Madrid una cosa bueno lo hacía especial pero bueno al final especial también por la gente por los jugadores por la afición y por todo ¿cuál es el aparte claro lógicamente el cénit del logro ha sido este este partido pero ¿cómo definirías tú dijeras definenos lo que ha sido para ti el Atlético de Madrid? Bueno deportivamente todo yo solo he jugado en dos equipos que ya no existen uno el Villa de Avilés y otro el Atlético de Madrid entonces bueno lógicamente es mi vida yo solo jugué ahí los once años de profesional o sea que ha sido todo humanamente pues imagínate lo mismo o sea realmente como casi todos llegué muy joven con gente que solo conocías de la tele con una formación personal pues bueno por pulir y fue la que condicionó tu vida desde los tópicos del grupo de los amigos es verdad pero sobre todo porque era buena gente entonces eso ha condicionado yo creo que la vida de todos es algo algo evidente y para bien evidentemente muchas gracias Ángel Cobo buenas tardes Ángel no podías jugar la Copa Europa si llegas a mitad de temporada debido a la lesión de Claudio si no me equivoco y eso no poderla jugar ¿cómo ayudabas tú al equipo? ¿cómo ayudabas a Lorenzo y a Claudio en esos entrenamientos supongo que específicos para esa para esa final para esa semifinal en Praga bueno pues haciéndolo lo mejor que podías y bueno tratando de colaborar para bien pero había que mantener la moral diciendo bueno yo no puedo ir a Praga yo no puedo ir a yo asumía que tenía podía jugar en la liga entonces y bueno pues era un fastidio claro cuando el equipo se iba fuera a Europa pues uno podía ir y Juan decía usted ¿te decía algo o no? que me iba a decir decía ahí ahí te quedas no estás inscrito en la lista pues de todas formas Ángel era tu segunda época en el Atlético de Madrid la auténtica época en el Atlético de Madrid era anterior sí yo había estado los siete años anteriores y ahí lo que pasa que yo hice un intento de retirada para cuando llegaba tres meses pues pues un día estoy en mi casa suena el teléfono me llama Juan de Dios ven a Gobole que quiero tomar café contigo no sabía digo voy a ir y me dice se ha roto Claudio hay que volver a jugar ¿qué me dices? los porteros os pasa esto ¿qué me dices? que siempre sale un portero que se ha retirado y vuelve a jugar además me engañó un poco porque me dijo a las seis entrenamos y tal le dije pero a ti tengo que preguntar a la familia porque me voy a meter en otro lío me presento a Magariño y cuando llego allí está allí esperándome con una ficha la firmo la llevan se va a Ferraz a tramitarla y cuando estoy empezando el tramito me entero que es que al día siguiente hay partida contra el Michelin que dices que mañana y ya hay que estar rezando para que no le pase nada al otro muy bien muchísimas gracias gracias Paco Parrilla hola buenas tardes a todos Paco se decía al Magariños que los extremos descansabais en la banda apoyándoos en la pared o en la bueno la vallita que había la valla que había de Madrid si también se decían que nos pasaban de vez en cuando las cañas desde la esquina del bar sí descansar un extremo descansaba poco en ese equipo corríamos mucho o sea que pura rumorología total total un cigarrito no te lo he ofrecido pero el Magariño se fumaba en aquella época hay algunos que lo del cigarro lo llevaban muy mal jugabas en un extremo y en el otro ¿cómo se aclimata uno a un sitio y al otro en un mismo partido? bueno pues la verdad es que aprendiendo desde pequeñito a mí me tocó siempre pues estar en todos lados y como decía Fernando yo no sé los extremos nos gusta coger la pelota entonces donde está la pelota allí que vamos a mí me encantaba el extremo izquierdo porque era el natural pero sí que me pasa en la vida media vida pues jugando con el extremo derecho al principio antes de que llegara Agustín ya me tocó jugar ahí de vez en cuando se tocó cuando estaba Fernando Andrés llegó Agustín y me dijeron Paco vuélvete a la izquierda y practica mucho que Agustín corre mucho y bueno pues así fue aquí ya estos partidos este partido por ejemplo Antimetaloplástica marca el futuro del club marca el futuro del balomano español como yo decía en la introducción pero también a partir de ahí se marcha Juan de Dios cambia un poco las cosas y al final el futuro lleva a que tú tienes que protagonizar años después el intento de una continuidad que a la postre era muy complicada te tocó vivir como jugador y luego hacer esos últimos esfuerzos de un club herido intentar que no desapareciera Sí hay una característica que la han dicho todos que era el compañerismo la familia o sea el Atlético de Madrid éramos familia y yo la verdad es que como además estaba muy cerquita de mi casa y yo no salía del entorno Maravillas el barrio Elbiso donde yo vivía y esto pues eso de que el Atlético no continuara pues para mí era como una herida muy 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 fuerte como además yo había estudiado me gustaba tanto lo alomano y la actividad física y entrenar y entrenar a los chicos pues me tocó estaba allí estaba de segundo entrenador luego me quedé de primer entrenador y no podía dejar de existir el Atleti hicimos el esfuerzo pues en su momento para que bueno pues al Comendas fuera el granoller que nosotros siempre dirigimos de Madrid y pues con muchos de los que están aquí pues nos fuimos para allá y ayer lo intentamos pero los mejores recuerdos los tienes en la faceta de jugador ¿no? Totalmente yo siempre lo he dicho digo he entrenado mucho pequeños pero yo soy un entrenador jugador muchas gracias Fago cuando preguntabas yo creo que hasta hoy en día ¿quién quería ser Juan de Valomano? siempre salía su nombre Cecilio Alonso Buenas noches Cecilio jugar para ti y para el equipo jugar esta final jugar esta Copa Europa desde el principio Magdeburgo Praga Sabac ¿qué significó? todavía serás campeón del mundo B con España había habido un montón de cosas pero tu club de siempre estaba jugando ahí esa final Bueno yo creo que al final es lo más grande que te puede pasar evidentemente al final yo creo que no nos llegamos a creer la situación en la que estábamos no solo en el palacio de deportes como dice Claudio Checho o que yo creo que nos sobrepasó un poco la final ellos eran mejores que nosotros evidentemente pero yo creo que si hubiésemos creído un poquito más y nos damos un poquito más de caña y de resistencia el hecho del Mademburgo o a mí me impresionaba más el Mademburgo que la metaloplástica y sin embargo el Mademburgo pasó como se suele decir por la piedra del Magariños y jugamos como sabemos jugar y lo hicimos bastante bien el Ducla de Praga pues gracias a esa generosidad de todo un equipo de veteranos y jóvenes y un esfuerzo que Juan se encargaba de que no bajase nadie los brazos pues se consiguió pasar a la final bueno yo pienso que ha sido lo más grande que ha habido en el Atlético de Madrid de balón mano y lo más grande que le puede pasar a un jugador faltó la puntilla de ganar pero bueno es como casi una victoria que sabe una derrota que sabe victoria pero tácticamente bueno era tan sorprendente jugar contra los Lugoslavos Juan no no eso Juan y da para otra cosa prácticamente bueno hombre es la primera vez creo que se comenta ¿no? eso no hace 30 años evidentemente los vídeos no estaban en ese ritmo como ahora y mil cosas ¿no? y creo que nos sorprenden con el 3-2-1 de la metaloplástica ¿no? los extremos trabajando de avanzados en la defensa bueno el pasiva mil cosas eran mil situaciones que a nosotros porque no nos han dejado tener una revancha si no les pillamos el tercer cuarto partido les pillamos porque ya íbamos para adelante si iban a jugar con los pregos de la NBA les pillamos fijo pero bueno nos dieron un paseillo y nosotros echamos muchas ganas y mucha historia y bueno teníamos un buen equipo evidentemente un gran Lorenzo que fue impresionante el trabajo en defensa de todos y luego el ataque sí verdad que fue lo que más flaqueamos un poquito porque nos sorprendieron con el 3-2-1 tan agresivo y tan avanzado por encontrarte yo que he midido casi 2 metros o medía y tener a Isaac o bien delante que medía a mí me parecía que tenía 3 metros pero bueno y no te dejaba ni moverte y era impresionante pero bueno yo creo que nos faltó un poquito más de convicción el número 3 ahí está pues el número 3 era la referencia en nuestro balonmano en aquellas épocas y todos los equipos ya sabes ¿cuántas individuales te hicieron? Bueno a Juan no le gustaba el cachondo como no la sufría tú te haces mista pues ponte ahí en el rincón ahí quédate en el rincón y ya está pero bueno la verdad es que hombre el trabajo era todos los compañeros teníamos un nivel de trabajo y de juego impresionante entonces bueno el hecho de meterte en el extremo aguantando a un jugador cubriendo todo el partido pues sabías que estos señores estos amigos míos que estaban aquí lo iban a hacer bastante bien y lo hacían de hecho y lo hacían pero bueno no es agradable pero es un bueno es una historia que tienes contigo contigo un equipazo pero si no se puede comparar épocas a mí nunca me han gustado comparar épocas de unas a otras porque cambia todo lo estamos viendo ahí la situación física con respecto a ahora etcétera pero aquel equipo era tan bueno tan bueno tan bueno como hemos visto como se ha contado bueno ahí están los hechos la documentación y todo tú has hablado también de los 70 partidos seguidos invistos y bueno yo creo que había un punto importante aparte del trabajo de Juan de los entrenamientos de sacarnos cabreados todos los entrenamientos que era importante muy importante y bueno motivarnos motivarnos y creo que fuera había una concordia y una generosidad normal yo me acuerdo que un día llegué por la mañana y llegaba destrozado no había dormido nada en toda la noche y llegué con los pelos de punta medio llorando y no sé qué pues a vosotros ¿qué más falta directamente? bueno Estroem que está en Dinamarca Jesús Gómez en Málaga Rafa López León que a última hora no ha podido venir desde Ciudad Real y Javi Reino que no está aquí hoy con nosotros pero que formían ¿perón? Juan Juría era anterior Juan Juría era anterior que lo habían tenido bueno pero por encima de estos jugadores también había una estructura de club que y por ahí queremos no solo enfocarlo nada más que en ellos creo que formaba afortunadamente de Timari una familia a veces mejor y otras veces peor avenida pero había dos personas una a nivel directivo y otra a nivel médico que formaban parte de todo ese tingla Felipe Ruiz de Velasco y Vicente Concejero por favor Buenas tardes El Atlético de Madrid llevó esa temporada por primera vez Felipe el patrocino en el purolator y eso fue también un hito imagino que era el balomano español ¿eso cómo se llevaba a nivel directivo a nivel de gestión? hasta donde yo me acuerdo desde luego se llevaba muy bien por lo menos porque se tomaba una decisión y en esa decisión a los que llevábamos el balomano no nos discutía casi nadie excepto cuando hay una cuantía de dinero si es así o si es así si es así te discuten El Atlético como estructura de club con Vicente Calderón y demás ya no hablo de bueno sí Alfonso Cabeza también estaba por ahí pero apoyaba la sección de balomano porque siempre se decía es que el balomano se cuesta dinero pero las alegrías que nos han dado eran absolutamente espectaculares extraordinarias pero yo yo a eso no sé si se llamaste usted o de tú pero de tú desde luego por supuesto pues yo nosotros ahí dentro del club nunca le poníamos ninguna pega ni tampoco recibíamos los que estábamos dentro del club para el balomano ninguna observación vamos a decir verdaderamente seria pero yo sí sabía con la cuantía y las veces que debíamos dinero a los propios jugadores que sabía que hacerlo con un vamos a ver con mucho cuidado vamos para decirlo de nada mejor y Vicente con la relación con los jugadores tú como médico te lloraban mucho o tenías que meterles en vereda porque no te hacían caso es lo mejor que me ha pasado yo he estado muy unido al deporte luego fui médico del equipo de fútbol pero lo mejor lo mejor que me ha pasado y mis mejores anécdotas y todo mi cariño y todos mis mejores recuerdos están con este equipo de balomano la prueba es que seguimos estando todos juntos y además yo siempre lo he dicho y voy a contar una anécdota de Lorenzo cuando me han preguntado ¿quién es la persona más inteligente que has visto? y digo yo siempre Lorenzo un día en el Magariño jugándonos la vida con el Barcelona en un ataque a Lorenzo le hacen daño se cae y cuando yo salgo del banquillo y le digo Lorenzo, Lorenzo ¿qué te pasa? en medio de aquella guaraje y me dice doctor, quiero que salgas a la televisión eso solamente eso eso solamente lo puede decir un hombre que en ese momento sabe donde tiene la cabeza y luego otra anécdota que le voy a decir porque Cecilio sabe el cariño que yo le tengo mañana le tengo que ver en la consulta como paciente con su hijo o sea que el cariño sigue pero cuando yo fui médico de la selección española de balón mano pues yo convivía con los jugadores de Barcelona con todos los jugadores y entonces me contaban Cabanas que jugaban el Barcelona o Jaime Puig me decían cuando jugábamos contra el Atleti solamente había una táctica parar a Cecilio no hay otra cosa ya está y esas anécdotas pues siempre las llevo conmigo y insisto yo fui médico del equipo de fútbol y tengo buenos jugadores en el fútbol pero es que esta gente es gente especial y mi cariño siempre ha estado y yo siempre he sido no el médico del equipo de fútbol curiosamente sino el médico del equipo de balón mano del Atlético de Madrid y por eso les estoy muy agradecido con mis amigos ¿y eran buenos o malos pacientes? Lo que pasa que la medicina deportiva en aquella época empezaba y entonces también poníamos mucho cariño ellos se acordaran mucho de José Mari Madrigal que era tenían más confianza en él que en mí porque José Mari es mi hermano mayor pero tenían poníamos mucho cariño pero también poníamos mucha ignorancia porque se empezaba la traumatología deportiva y nosotros sabíamos algo y además sí que también hay que agradecerles que esa ignorancia nuestra pues no la perdonaron eso también hay que agradecerlo a ellos así que como personas son un 10 o sea que vamos a decir muchas gracias gracias a Juan Hernández a Jeffrey a por favor ir subiendo a Javier Opedmingo y a Goyo Puente me dicen que como delegado tienes que ser primero que hables directamente vale vale a ver ¿cómo era aquello? ¿cómo era aquella vida con todos ellos tu función tu trabajo dentro del equipo? dentro del Magariño es muy bien y fuera fenomenal o sea joder ¿qué quieres que te diga? porque lo cuentes pues nada jugábamos los partidos por la tarde luego nos íbamos ahí a Fox ¿te acuerdas? y pasábamos rato o sea ahora lo ves y dices joder es que hacíamos el loco pero lo pasábamos muy bien muy bien era una familia muy grande y eso era parte de la base del equipo esa unión esa relación era una unión muy grande muy grande Juan tú decían siempre los jugadores dicen no había segundo entrenador pero si lo había Juan Hernández y como decía Lorenzo antes también me lo ha dicho una vez quien realmente trabajó conmigo fue Juan y el trabajo que hiciste es con los porteros dentro de la Leti de Madrid bueno yo entrenaba cadetes y juveniles una época cadete y luego juveniles y lo que sí es verdad es que siempre he tenido buena relación con los porteros de hecho bueno pues he entrenado a muchos que han jugado en División de Honor y tuve la suerte lógicamente de coincidir con Lorenzo en el colegio San Agustín que por cierto hay que decir que es verdad que aunque es un poco fantasma pero es una persona que siempre le ha gustado le ha encantado entrenar y se ha sacrificado muchísimo y lo ha demostrado luego en la cancha la verdad es que es un buen ejemplo no antes sino también ahora Javier tu labor yo te decía ahora que ayer ya pasando el vídeo de la final digo esta Javier sale a limpiar el parqué porque se ha caído un poco de agua y demás ¿cómo da tu relación con todos los chicos? todos dicen ellos que los tenías en palmitas directamente bueno si intentaba hacer todo lo que se podía yo era autillero masajista traidor o sea tráeme esto tráeme lo otro he cuidado niños he aparcado coches he hecho todo lo que he podido y sobre todo traer agua porque si no Juan de Dios se enfadaba mucho y se no había agua para los jugadores eso realmente es admirable porque puedo pensar que a lo mejor el club pequeño hoy en día da su alto puede darse pero que se den un Barça es que no me lo puedo imaginar que alguien es la labor que hacías tú en el Atleti lo cual demuestra que esto era una gran familia y por último Goyo como le he dicho el terror de los campos de Madrid cuando Goyo aparecía por un campo se producía una situación contraria los entrenadores cabreados porque decían aquí viene Goyo a ver a quién me va a quitar y los jugadores encantados porque decían a ver si viene a verme a mí Goyo 14 partidos a veces todos los fines de semana para ver jugadores y hacer unas listas para después incorporarlas o no incorporarlas al club depende de como fueran las cosas pero tú hacía la propuesta y Juan de Dios veía o confiaba plenamente en ti Juan de Dios siempre confió plenamente en mí gracias gracias si es que aquí se sigue hablando de Juan de Dios Román buenas tardes yo solamente tengo una pregunta para ti después me entrará y tú cuenta lo que quieras pero todos los años yo siempre me admiraba que incorporabas mínimo un par de juveniles tres juveniles al equipo a la primera plantilla que van desarrollándose y les da el minuto del juego y eso en un equipo con grandes figuras nunca es sencillo bueno un producto siempre es sea un equipo siempre es producto de circunstancias y de situaciones las diferentes generaciones marcan mucho aquí hablamos de un grupo que coincidió en general procedente casi todos ellos de un buen grupo de la cantera pero en general todo cambiaba en razón de muchas circunstancias estamos hablando ahora del equipo que finalizo yo con él en el año 85 pero claro mi mentalización con el atlético y mi trabajo venía desde el año 71 entonces cada circunstancia y cada año era distinto lo que sí es cierto lo que sí es cierto es que trabajar con los jóvenes con los juveniles fue siempre un gran objetivo del club y siempre nos dio rendimiento había un punto de unión entre el juvenil que pasaba para sentir una mayor identificación y después la verdad es que yo me acuerdo mucho de determinadas citas cuando se dice cuando un jugador es bueno el jugador si no es bueno a nivel de juveniles es muy raro es muy raro pero el jugador juvenil bueno ya se sabe que va a ser bueno y entonces la plantilla la distribución la carga de trabajo en aquellos años era muy distinta desde el punto de vista de tener necesidad como ahora de 16 jugadores con posibilidad de jugar en un partido vamos en absoluto entonces éramos los 12 justos y nos sobraba tiempo dicho esto o sea nos hacía falta tiempo dicho esto por la gran virtud que tuvimos siempre de trabajo que fue para mi la condición física yo creo que con eso fuimos siempre el número uno en toda España cuando llegas al Atlético de Madrid había anteriormente estado Domingo Bárcenas cuando se va a Bárcenas hay ahí un impas de unos años con distintos entrenadores cuatro concretamente y ya llegas tú y marcas ya la primera época del Atlético de Madrid reestructurando precisamente lo que tú dices buscando esa cantera esa cantera que le lance a jugadores al equipo senior al equipo absoluto bueno era una situación difícil la del 71 era una situación difícil yo era muy joven evidentemente es lógico para más joven en el 71 pero quiero decir que había un grupo de jugadores que ya estaban un poco en la etapa final que estaban a punto de retirarse que habían vivido los tres últimos años de muchos altibajos para mi fue difícil pero había que hacer cambios y entonces hicimos una gran revolución cambiamos prácticamente ocho jugadores y de los ocho jugadores que entraron pues ahí serán procedentes de la categoría juvenil Manolo fue el abanderado eso y y eso fue una constante en general teniendo que decir que ya en el año 73 74 en el segundo año segundo o tercer año ya debimos ser campeones con una mezcla de lo que de los jugadores que quedaban con la savia nueva ya el Atlético debe ser campeón ya en la temporada 73 74 el año el año que perdimos en fútbol en el célebre partido de la Copa Europa aquel año nosotros nosotros perdimos la liga por gola veraje fue el primer año que tuvimos a Anker a Anker a Peraxel Anker aquel jugador noruego y el equipo perdió por gola veraje particular con Granollers creo que ese debió ser el primer año que debieron de haber sido campeones después hasta que vino ya la racha en donde la nueva generación eran los juveniles que ya se estaban formando el 76 al 85 es la época dorada sin duda eso fue la maravilla con ese récord que hablábamos antes de los 70 partidos y la culminación en este en este famoso partido conmemorable era muy fácil porque tuvimos la suerte además de de tener algún jugador de los que llegaron de fuera que no procedían de la cantera pero que entraron muy bien en el equipo y y fue todo muy fácil los problemas fueron siempre dos uno asegurar la portería hasta que hasta que se aseguró con con Lorenzo y fue el final y dos el problema de los zurdos cuando teníamos seguro el tema de de Uría que estaba asegurado se nos fue y esto fue un pequeño problema que nos parecía que no pero todos los años nos nos dificultaba el juego no por el hecho de no tener zurdo que lo supimos resolver y lo resolvimos muy bien en muchos momentos con Manolo y con Checho por ejemplo sino porque cuando llegaba un zurdo estaba un año y tuvimos ahí dificultades la baja de Uría hizo que el equipo tuviera un pequeño un pequeño parón no en los resultados porque se se ganaron los títulos pero si en la calidad este partido como esta confrontación este doble este doble duelo como lo definirías como un imposible pero con toda la ilusión del mundo bueno yo tengo que decir que yo empecé a intuir que el equipo iba a llegar a la final de la Copa de Europa el año anterior digo intuir porque cuando jugamos la eliminatoria que nos eliminó la temporada anterior el boomerbach yo vi que el equipo ya tenía un poquito de cuajo para esto y yo mismo y yo mismo pero sin duda aquí se ha dicho la gran verdad y la gran verdad fue que nos superó el ambiente no el de allí cuanto el de aquí en cuanto ambiente y allí lo que nos superó fue que no tuvimos la calidad suficiente del juego en ataque y nos salvó pues nos salvó aquello en el cual el atlético ha sido siempre maestro que es la defensa este vídeo que estaba por aquí este vídeo hay que ponerlo como ejemplo de lo que es defender bien y a partir de ahí tú te vas a la selección y entonces perdón y acabo no he contestado totalmente a la pregunta entonces no era tanto una aventura cuanto el hecho de pensar que quizás aquel equipo que nos superó en muchas cosas quizás pensamos que habíamos cumplido también el objetivo quizás eso fue también un pequeño error pero claro las circunstancias fueron curiosas no hablo solo de las lesiones de los porteros o de Chechu en esa eliminatoria y entre el partido de ida y la vuelta sino el hecho de que no pudimos entrenar al parcero de deporte que fue una cosa curiosa no curiosa nosotros jugábamos en Magariños hasta ese año haciendo un certificado falso de lo que era la medida del campo porque no llegaba lo que tenía que llegar pero llegó un momento en que la federación nos dijo la federación internacional dijo que entonces no había federación europea que nos daba permiso hasta semifinal yo tengo el dato aquí el 40 por 20 que era la reglamentación tenía 38 con 20 por 19 60 es que anterior a ese reglamento como tú eres joven en malo humano no te acuerdas de que era el reglamento el reglamento permitía 38 38 42 38 42 y entonces ahí se jugaban con ambas distancias siempre que estuvieras ahí hasta que realmente empezó el 20 por 40 y el 20 por 40 pues hicimos las trampas que pudimos en el mejor sentido de la palabra porque Magariños tenía algo más que medida o sea Magariño hubiera sido todavía mejor si hubiera tenido 40 por 20 para nosotros hubiera sido mejor y entonces ese partido ahí nos faltó faltó un punto de confianza el hecho de de superar la la eliminatoria de Magdeburgo esa se jugó en Magariños eso era menos mal que fue cuarto de final aquello fue octavo después vino los daneses vinieron después creo recordar y después ya vino lo que había que jugar en Alcorcón a la fuerza en Alcorcón o donde fuera y la final y aquella semana no teníamos pista la pista yo me acuerdo del pobre Alejandro Ortega compañero de Felipe Ruiz de Velasco y de Paco Alfer igualmente fallecido pues realmente esa semana fue una locura que llega la pista que no llega la pista que tal que igual por fin llegó y pudimos entrenarnos y fue una hora y en esa hora se adicionó Claudio o sea hubo bastante tiempo para eso y eso fue todo y a partir de ahí todo se ha dicho solo se podía llegar allí con un grupo de jugadores tan magníficos como ellos muy bien muchas gracias Juan enhorabuena que nos llevaron a disfrutar un día de una fila de Copa Europa pero que nos hicieron disfrutar de ligas de partidos espectaculares de un magariño absolutamente abarrotado de una fiesta del balonmano que hoy y lo decía al principio Madrid Madrid echa muchísimo de menos muchísimas gracias a todos y esperamos que lo hayáis disfrutado y pasado bien gracias muchas gracias muchas gracias gracias un saludo un saludo Gracias por ver el video.